¿Qué es lo que hay, panas? Sean bienvenidos aquí de nuevo a un video donde les voy a hacer una invitación para el torneo del día de mañana. Sería para el 10 de julio del 2022. Y bueno, señores, ya saben cómo va todo. Abajo en la descripción les voy a dejar los dos links. El del Marpal Truck Night y el de una FJ40 que fue modificada a petición del pana Bene. Pues la FJ creo que fue la que hizo el pana Andrés y la modificó el pana José. Pues la verdad que le puso unos buenos cauchitos ahí de una vena bien de pinga. Ya saben cómo es todo, se meten en mi Discord a nivel comunidad, trabaja en la descripción. Y aquí en donde dice torneos, aquí ponen su, ojo, obligatorio. Tienen que poner el mismo nombre que tienen en Steam. Por ejemplo, si yo tengo aquí AnibalX, entonces me voy a inscribir así. AnibalX, sí o sí obligatorio, porque si no los consigo por el mismo nombre en Steam. Ahí vamos a ver qué se puede hacer. Ajá, id. Tal. Y con este mismo nombre los voy a inscribir, señores. Cualquier cosa en el transcurso del día vayan diciendo para colocarle el mismo apodo también aquí en Discord. Eso nosotros se lo cambiamos. Para que los podamos identificar más fácil. El ID ya saben cómo es todo. Le dan aquí como que se van a agregar a alguien. Le dan copiar su código. Los pegan ahí. Y ya estamos. El canal creo que ahorita está bloqueado. Ahorita lo desbloqueamos ahí para que empiecen a inscribirse. Y bueno, ya saben cómo va todo. Activan el mapa. Activan todo ahí bien de pinga. Estas serían las FJ. Mano, mamá. Tengo una fotito aquí que se ve bello, bello. A ver. Listo, papá. Y bueno, aquí yo creo que ya será cuestión del que aprende a utilizar el 1+. En esta camioneta está muy potente en el 1+. Así que bueno, tienen amplio terreno para que hagan desastre ahí más o menos. No sé cómo se vaya a dar. Primera vez que hacemos un torneo con una FJ creo. Así que bueno, qué más y nada menos con esta bichita que está pepona. Vamos a darle la cuenta de 3. 1, 2, 3. Ya. Y esto como para que le demos reconocimiento ahí. Miren cómo. Es que el 1 más es... Bueno, es agresivo a la hora de arrancar. Pero a la hora de aceleración final. Está ahí más o menos a término medio. Entonces, bueno. El pana se volvió. El otro pana aquí se volvió. Oye, mano. Más que feo para la foto, ¿ya? A ver. Ya saben cómo va más o menos a este mapa. Toda la cosita aquí viene de pinga. A lo último ya saben que están en unas partes ahí que... Es como el lago ahí donde... Este, se puede pasar por las tablas o por abajo. Ya es preferencia. Se puede pasar por arriba bien. Y el que no. Bueno. Ahí va el pana Ralf. El pana José se quedó por ahí. Pero ya debe venir. Y le meten uno más. Esta vaina ya pasa. Aquí la vaina es no voltearse. Eso es lo que te puede joder aquí en la carrera. Pero si no, miren esos saltos. Que de hecho está dicho aquí bien de pinga. Upa. Esas son las cosas que pueden pasar. De suerte cayó bien. Eso es válido. Y bueno. Vamos a ver qué tal. Este... Por ahí vamos bien. Este mapa lo decidimos. Porque era como que lo mejorcito que había por ahí para esta camioneta. Porque la verdad es que... Tiene un poder muy agresivo. Como para poder ponerle un mapita cortiquito. Así que bueno. Bueno. Esta era la parte que les decía. Para los que no juegan este mapa. Bueno. Yo creo que la mayoría juegan este mapa. Porque es muy reconocido. Y... Aquí le damos tranquilito por acá. Que pueda pasar por arriba bien. Porque la verdad que es mucho más rápido. El que le cueste. Bueno. Tocará. Y se pasa por la parte de abajo. Como se fue el pan adentro. Pero... Creo que se demoraría muchísimo más allá. Y pues... Aquí llegamos papá. Hasta aquí sería la ronda. Súper fácil. Súper rápido. Espero desee... Les deseo suerte a todos. Y... A ver. Caballiteo. Hay mucho caballito. Y bueno señores. Que les vaya bien mañana a todos. El torneo será igual más o menos a la misma hora de ayer. Tipo de la tarde. Cuatro de la tarde. Por ahí más o menos. Ya saben que igual ahí hay que estar pendientes en Discord. Y ahí yo les estaré avisando. Así que bueno mis panas. Nos vemos ahí en la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.